Hola chicos de YouTube, ¿Cómo están todos ustedes? Pues espero que muy bien Y pues hoy he decidido traerle un Bechman, en este caso de mi tarjeta gráfica Que es una NVIDIA GTX 760 del ensamblador ABGA El modelo es el Super Clocket Y bueno, el Bechman que les traigo es el Unigine Bailey Es su edición básica Este Bechman me lo trajo LCD de ABGA cuando adquirí la gráfica Y bueno, tú lo puedes poner en la configuración que tú quieras En este caso como mi tarjeta gráfica sigue siendo potente No tanto como las nuevas GTX 970 y 980 Pero sigue dando la talla, sigue siendo muy potente Y bueno, la configuración que le tengo es la Stream HD Que es la calidad máxima Que bueno, me va a permitir hacer el Bechman con DirectX 11 La calidad en Ultra El 3D en este caso está desactivado Un monitor, el anti-aliasing es el 8X A pantalla completa Y una resolución de 1920x1080 Es decir Full HD Vamos a leer RUN para comenzar el Bechman Todavía no he empezado, está cargando Vamos a esperar a que cargue Y ya cargó He desactivado el sonido del Bechman Para que no nos moleste Y vamos a empezar Ya empezó, como vemos en la esquina superior derecha Tenemos información En este caso nos dice cuántos FPS va corriendo la escena que estamos viendo a continuación Cuál es nuestra tarjeta gráfica Como ya le dije, una GeForce GTX 760 de NVIDIA A qué velocidad va nuestra gráfica A 1293 MHz Nuestra memoria 3004 MHz Y la temperatura Ahorita está a unos 69 grados centígrados Esta temperatura Va a variar Según vaya avanzando el Bechman Como ven ya está llegando a 70 grados centígrados Mientras más vaya trabajando la gráfica Más se va a calentar Y la temperatura va a aumentar Esto es normal En la esquina inferior derecha Tenemos también los FPS Pero en este caso El promedio es como tal Ok No solo los FPS que lleva la imagen que estamos viendo Sino el promedio en total de todas las imágenes Por lo tanto todos estos números van a ir cambiando Según conforme vaya avanzando el Bechman Cuánto tiempo lleva el Bechman Tenemos 66 segundos ya Cuántos frames Ya vamos a los 3000 Los mínimos FPS que lleva 24.1 El máximo FPS ha sido 69.3 Y nos dice las escenas Como vemos son 18 escenas Y va por la escena 8 Cabe destacar que cuando uno graba Por supuesto pierde FPS Y esto se debe a que bueno Cuando uno está por ejemplo Corriendo un juego o haciendo un Bechman Toda la potencia del procesador La memoria RAM y la gráfica Está trabajando solamente en ese juego Y en ese Bechman Mientras que por ejemplo Cuando uno graba Esa grabación está en segundo plano Ahorita por ejemplo Estoy grabando también mi voz Todo eso está en segundo plano Y por lo tanto Los recursos se comparten Ya no toda la potencia Del procesador gráfico y memoria RAM Van a estar en el Bechman Sino que también están un pedacito En la grabación Ok Por lo tanto Los FPS van a disminuir Un poco Lógicamente Yo estoy utilizando Para grabar El programa GeForce Experience Y me va Muy muy bien Utiliza Shadowplay Creo que también se llama así Y me va perfecto Los FPS cambian Si acaso Unos 3 A 2 FPS Así que no consume mucho Muchos recursos De tu PC De todas maneras Cuando termine el Bechman Yo les voy a decir Cuanto Cuanto me da el resultado Sin grabar Y bueno Ustedes van a observar Cuanto me da el resultado Grabando mi voz Y la Y la pantalla Ok Como vemos Ya va a 76 grados centígrados Como les dije Esto es normal Va requiriendo Más potencia La gráfica va funcionando Más tiempo Y se va calentando Un poco más Pero como ven No varía mucho De temperatura Bueno Ya terminó Terminó rápido Vemos que nos da Un total de FPS O un promedio De FPS De 37.7 Un score O un puntaje De 1579 El mínimo FPS Que tuvo Fue de 21.3 Y el máximo FPS Fue de 69.3 Después nos dice Como la configuración De nuestra PC En este caso Lo único que dice Que tengo Windows 8 Yo tengo Windows 8.1 Ok No se porque no lo dice Pero bueno El CPU Bueno La gráfica Y la configuración Como ya les dije Del Bechman Que en este caso Es que tiene Direct 11 Una resolución Full HD 8x Pantalla completa Y la calidad Stream HD Bueno Como me da Resultado Sin grabar Pues sin grabar Me da 41.0 FPS Así tal cual 41 FPS Es lo que me da A veces Quizás un poquito más 41.2 41.3 Algo así Pero siempre se mantienen 41 Así que bueno Para los youtubers Que quieran grabar Sus videojuegos Etcétera De verdad Les recomiendo El Shadowplay Es muy bueno No consume Casi nada De FPS No consume Casi recursos De tu PC Así que de verdad Los recomiendo Y bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Así que Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Por favor Y si no les gustó Denle dislike Chao Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!